¿Qué es mejorar la calidad de vida? Mejorar la calidad de vida, realizar una eficiente gestión del espacio, disminuir el consumo energético, optimizar la movilidad, ser más competitivos y fortalecer la economía, son algunos resultados de una ciudad inteligente, enfocada en la sostenibilidad y el desarrollo. Trabajar alrededor de estos ejes requiere de una red de ciudad que permita el transporte, almacenamiento e interoperabilidad de diversas fuentes de datos para obtener información de valor que facilite la toma de decisiones informadas. Por esta razón, la Alcaldía de Manizales se trazó la meta de instalar la primera etapa de la red inteligente de la ciudad en el Centro Histórico, desplegando tecnología Lora, una plataforma open source con características técnicas orientadas para ser una red de comunicaciones de una ciudad inteligente. La instalación de esta red inteligente permitirá la implementación de aplicaciones de ciudad, la primera de ellas creada para la gestión eficiente del espacio público a través de la geolocalización de los vendedores informales y de los controladores, pensando en garantizar la calidad del espacio público que estimula el encuentro ciudadano sano, libre y espontáneo. Esta aplicación gestionará los puntos de venta informal y permitirá su verificación en tiempo real. Manizales. Más inteligente. Más datos.